Oaxaca es uno de los grandes referentes a nivel nacional en cuanto a la producción de energías renovables se refiere, específicamente en energías eólicas. Su potencial de producción asciende a los 10.000 megawatts. Actualmente, existen 1.600 aerogeneradores instalados en 21 parques eólicos, ubicados en cinco municipios del Istmo de Tehuantepec, que producen 2.267 megawatts, lo que equivale a dotar de energía eléctrica a 1.03.000 habitantes, conectados al sistema eléctrico mexicano. Para lograrlo, se invirtieron 4.300 millones de dólares. El país ha hecho compromisos hacia el año 2024, de que el 35%, y son compromisos internacionales, de que el 35% de la generación de energía que se genere en el país, el 35% tiene que ser renovable. Y hoy estamos entre un 24% y un 25%. Ahí está la gran relevancia de Oaxaca en esta gran aportación que debe hacer. Hoy en Oaxaca se está consolidando un proyecto muy importante que nace hace prácticamente 21 años, el proyecto eólico. Debemos recordar que Oaxaca es el estado con mayor potencial de energía eólica en México, tiene un potencial estudiado de 10.000 megawatts. La creación de los parques eólicos traen múltiples beneficios, como la generación de empleos, el desarrollo de las comunidades del Istmo de Tehuantepec, la construcción del aeropuerto militar de Ciudad Ixtepec, obras de infraestructura social y eléctrica, entre ellas una nueva subestación con líneas de transmisión eléctrica para hacer crecer su producción. Es una subestación que parte del Istmo de Tehuantepec, se va a interconectar a una subestación en Cimatlán y va a atravesar la zona de la Mixteca para pasar por el estado de Puebla y luego llegar hasta Morelos. Eso que nos da, pues nos da una infraestructura eléctrica para seguir generando energías renovables. Otro potencial en Oaxaca es la energía solar. Alemania es el líder mundial en la materia, produciendo 3.2 kW por metro cuadrado. No obstante, en Oaxaca puede producirse hasta 6. En este caso, en la entidad existe el programa Luz en Casa, enfocado a aquellas comunidades donde no llegan los servicios de la Comisión Federal de Electricidad, instalando paneles fotovoltaicos que producen 20 watts que sirven para iluminar las viviendas, causando un gran impacto social ya que cerca del 2% de la población mexicana no cuenta con este básico servicio, principalmente por los costos que representa para la CFM. 3.400 viviendas han sido beneficiadas en la presente administración en la zona Mije, del Istmo de Tehuantepec y la costa. La meta es llegar a las 6.000 al terminar el 2016. Estamos llegando a todas aquellas comunidades que nunca van a ser electrificadas por la Comisión Federal de Electricidad. Estamos entrando a comunidades menores de 100 habitantes principalmente y en algunos casos menores de 500 habitantes. Aquí en la capital oaxaqueña se implementó un proyecto parecido a través del Instituto Estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable de Oaxaca, en el Jardín Etnobotánico, para producir la energía que se consume, bajando considerablemente los costos del recibo de luz. Son inversiones que se van a pagar solas, detalla la titular de la dependencia, Elena Iturribarría Rojas, quien adelanta que para los próximos meses también estará listo el Programa Estatal de Cambio Climático, enfocado a la regularización de la producción de energías limpias y dará un marco normativo de referencia a nivel nacional, ya que pocas son las entidades que están entrando de lleno a la generación de energías renovables. Se hizo para un proyecto de un invernadero que se terminó también en el Etnobotánico, que maneja energía limpia, tiene un sistema de geotermia y para toda la parte de necesidades eléctricas se cubre con los paneles solares y ha sido una experiencia bastante buena, hemos visto el reflejo ya en nuestros recibos de luz, de pasar de pagar 5 mil, 6 mil pesos al bimestre estamos pagando como 300 pesos, una cosa por el estilo. Esta tendencia mundial coloca a Oaxaca en el ojo del mundo, al representar un gran polo de desarrollo al grado de que empresas privadas empiezan a abaratar sus costos de insumos al usar energías limpias, así como el sector educativo ha profundizado en sus planes de estudios como la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca y la Universidad del Istmo, generando un buen desarrollo del capital humano para las futuras inversiones e investigaciones. Con el avance de la tecnología esto se ha vuelto más barato, entonces pueden consumir su propia energía, hay energía que no la consumen ellos y la terminan vendiendo a la Comisión Federal de Electricidad, hay ya diversos esquemas que están permitiendo que empresas o que las propias viviendas puedan tener la utilización de este tipo de fuentes de energía.